A pesar de su embarazo, Martina Klein no pierde sensualidad, como puede verse en estas imágenes tomadas durante el rodaje de un anuncio publicitario para la campaña de otoño e invierno de una firma de medias. Martina sabe sacar todo el encanto, glamour y morbo que se pide a este tipo de prendas.